Lo que tenemos, como voy a enseñar, este es el frente frío número 34, la Conagua estima que ya hoy ya va a tener muy poca lluvia este fenómeno, lluvias muy aisladas, de baja intensidad y que la condición de lluvia va a ir disminuyendo aún más a partir del día de mañana y se van incrementando las temperaturas con escasa, nula, posee lluvia, por lo menos hasta el miércoles, eso del miércoles apenas va a estar entrando a la parte norte del país, el frente frío número 35, entonces todavía no hay claridad si puede bajar más hacia el sureste más adelante, la condición tiende a mejorar a partir del día de mañana a que vaya saliendo gradualmente el sol y se vayan recuperando las temperaturas, mañana todavía es una mañana fresca, pudiéramos tener varios registros entre los 18 y 21 grados, inclusive algo hasta de 17.5 grados, sobre todo en zonas serranas, que se pudiera presentar de mínima temperatura, pero mañana hacia el medio día de la tarde ya vamos a estar recuperando un poco de temperaturas que se va a ir marcando más esta condición hacia el próximo miércoles y esa es la información que tiene Conagua Dulce. Ayer domingo sí fue cuando más nos llovió, inclusive tuvimos en la parte, no de Tabasco, del norte de Chiapas, en la zona de Pichucalco, una lluvia de 200 milímetros, que fue de lo más destacado que se dio en la zona serrana, lo cual debido a que pues llevamos ya muchos meses sin lluvia relevante, pues no es sí de manera significativa hacia el estado de Tabasco. Y el frente frío número 35, ¿para cuándo más o menos se podría estar conociendo si va a repercutir o no en Tabasco? El próximo miércoles Dulce, el próximo miércoles estaríamos con la información ya más clara, si va a tener algún efecto entre el viernes y el sábado acá en el sureste de México. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.